Oye Chino, a ver, Café Tacuba es una banda que si no mal recuerdo tiene 34 años. Así es, en mayo cumplieron 34. ¿Cómo seguir innovando en una banda que ya lo hizo todo? Porque a ver, Café Tacuba, Dos Unplugs, Foro Sol, Palacio de los Deportes, Auditorios Nacionales. O sea, lo que me digas ya lo hizo Café Tacuba. Documental, tocar en Japón. O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo siguen generando cosas? Mira, es muy interesante verlos a ellos. De pronto hay juntas en las que estoy presente y los veo a los cuatro cuando empiezan a generar ideas, a proponer cosas. Y ahí es cuando como que te cae el 20 y los ves y dices, wow, son Café Tacuba y están planeando lo que sigue. Qué increíble, ¿no? Y aquí estoy del metiche. Eso está padrísimo. Y este, pero son cuatro personas súper talentosas y súper creativas que creo que nunca se hacen esa pregunta. Simplemente hacen lo que sienten que quieren hacer o que necesitan hacer, ¿no? Este, nunca los he visto como diciendo, todo el mundo está haciendo esto. O la tendencia pinta para acá, se están haciendo este tipo de shows, este tipo de producciones, etcétera. Nunca van como, ¿qué están haciendo los demás? Ellos es de, oiga, queremos hacer esto, ¿no? Y vas. Este, y es bien padre el proceso creativo porque desde que sueltan una idea, yo ya estoy pensando en técnicamente si es posible o no, ¿no? O sea, este, por ejemplo... Si tú entras en la parte, digamos, tu mente es la, la, la administrativa, la operativa, ¿no? Exacto, exacto. Sí, de pronto, ajá, ese es el rollo, ¿no? Que yo siempre llego y les digo, a ver, yo te voy a hablar desde mi área, ¿no? No sale. O sea... Si no es rentable. Esto no, no hay forma que vaya a funcionar, ¿no? Pero hay veces que es al revés, que me dicen, por ejemplo, este... Cuando íbamos a hacer el Foro Sol con el aniversario de la avalancha, ¿no? Este, de pronto Rubén sacó esta idea de la manga de... Se me ocurre que salga un bocho volando y, ¿no? Es justo lo que estaba pensando. Entonces, cuando te sueltan una idea así, ajá, cuando te sueltan la idea así, lo primero que dices es, ¿de qué? No, no, de... O sea, ¿de qué estás hablando, no? Pero poco a poco es de, ah, ok, ya entendí. Lo que quieres es una esfera disco, ¿no? Para, ok, ok. Entonces, de esa forma no puede ser de esto, de esto. O sea, empiezas a eliminar qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Y entonces vas reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que dices, ok. En ese entonces habíamos hablado de que primero fuera un globo en forma de bocho. Pero si es un globo y no queda exactamente como bocho, se va a ver chafa, se va a ver raro. La gente va a empezar a decir no es un bocho. Le van a empezar por otro pretexto, otro apodo. O sea, todo se puede ir por todos lados. La lluvia de memes en Twitter, de que Rubén ya está en un globo. Exacto, exacto. Entonces tienes que pensar como todas las aristas. Y al punto de llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Si quieres un bocho volando, pues va a ser un bocho. O sea, colquemos un bocho y nos quitamos de bronca. O sea, entonces todo ese proceso de cómo llegar a lograrlo está increíble, ¿no? Te podría decir que sí, ahora sé cómo desarmar y cómo armar un bocho, ¿no? Entonces ya sé cuánto pesa un bocho, cuánto pesa con los asientos y los asientos, el motor. O sea, está muy padre porque todos los días son cosas distintas. No es todos los días levantarte, cerrar un show, hacer un contrato, sino que cada vez va cambiando. Ahora con el proyecto del on-plug también. O sea, al principio eran unas cosas. O sea, cuando me dijeron, queremos hacer un on-plug, dije, perfecto. Pero queremos una orquesta. Entonces, ok, ok. Es que ya me imagino tu cabeza, mi chino, así de, ok. Exacto. Entonces, no, pues puede, no, pero ahora necesitamos la orquesta, ok. Y luego queremos tener esta banda oaxaqueña que, ¿no? Canta y hace no sé qué, no sé qué. Ok, hagámoslo. Y después, oye, vimos un niño en internet que toca esta canción. Y este, la toca increíble. Hay que encontrarlo y hay que localizarlo y traerlo. Ok, va. Entonces empiezas a armar todo. Y es un monstruo gigante. Pero ya cuando, cuando inicia el show, dices, ah, ok. ¿No? O sea, ha habido cosas que ellos me han dicho que yo no comparto. O sea, digo, en serio, así, yo haría otra cosa. Pero eso quieres, ok. Y ya cuando toma forma todo, dices, ah, ya le entendí. O sea, van 15 pasos adelante. O sea, ellos ya saben qué va a pasar, qué van a hacer, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, el siguiente reto es eso. Es que, ¿qué sigue? Este, definitivamente que se está hablando de música nueva, de tener algo que esté sonando por ahí. Este, todavía no entendemos. Por lo menos yo, yo sigo a la espera de que me suelten la curva, ¿no? Y me digan, va a ser así. Y entonces, ok, vámonos. Este, pero, pero creo que se está gestando, ¿no? O sea, se siente cuando, cuando un proyecto empieza a nacer y empieza, que ahí viene algo grande, lo notas. Y yo siento que, que algo viene fuerte para Tacuba el próximo año. O sea, ya hay planes, estrategias, giras, propuestas, cosas, pero, pero falta esa parte creativa, ese input de ellos, que, que no dudo y llegará muy pronto. Porque cuando, normalmente trabajamos muy fuerte la segunda mitad del año. La primera no es tanto. Digamos que los calendarios son muy raros, ¿no? Entonces la gente, enero, febrero, no va a shows. Y luego marzo, abril, sí. Pero luego mayo, o sea, viene Semana Santa, entonces ya no. Y luego verano no sale. Entonces es como extraño. Pero a partir de septiembre, todos trabajamos a full. Entonces, estas fechas que hemos tenido últimamente, siento que son como un buen empujón, ¿no? El carrito de, vamos a darle, ahí va otra vez, echémoslo a andar. Y una vez que ellos arrancan, no les alcanzas con nada, creo.